Él es George Soros, nació en Hungría, sin embargo también cuenta con la nacionalidad estadounidense. En 1992 fue criticado por provocar la quiebra del Banco de Inglaterra, hecho que se le conoce como Miércoles Negro. Es considerado como una de las personas más ricas del mundo. En el 2011 se conoció que contaba con una fortuna que superaba los 22 mil millones de dólares. Pero, ¿qué tiene que ver el magnate George Soros con nuestro país? La respuesta es simple. De las múltiples fundaciones que dirige hay una en especial que llama la atención y es la OSF, una de las dos aportantes para la realización del informe denominado La Independencia Judicial en la Reforma de la Justicia Ecuatoriana. Dicha investigación fue coordinada por el jurista peruano Luis Pásara y presentada en julio pasado. Según Pásara, en nuestro país la justicia depende del Ejecutivo. Para tal efecto se analizaron 12 juicios. Pero si pensaba que la OSF es la primera vez que participa en algo relacionado con Ecuador, no es así. Pues en el 2010, conjuntamente con Fundamedios y la Fundación El Universo, realizó las denominadas jornadas periodísticas La Ética en Tiempos de Crisis. La OSF también estaba interesada en crear el medio digital Tamián News. Para informar noticias de Ecuador, pero desde Panamá, a la cabeza de este proyecto estaba la activista política Marta Roldós y los periodistas Juan Carlos Calderón y Cristian Zurita, autores del libro El Gran Hermano. Curiosamente este fue uno de los casos judiciales investigados por Pásara. Otra de las aportantes al informe de Pásara fue la Fundación Tinker, con sede en Nueva York, cuya directora ejecutiva es Susan Seagal, a quien también se le vincula con el expresidente Álvaro Uribe Vélez y con sectores de la extrema derecha chilena. Seagal hace cinco años fue condecorada por el entonces mandatario colombiano con la Orden de San Carlos, por servicios prestados a Colombia. La Fundación Tinker es presidida por Renata Ring, integrante de la Junta Directiva del Conservador Central Wilson, con sede en Washington. Chevron es un miembro del programa del Wilson Center que se llama Wilson Alliances. Recordemos que Chevron debe pagar más de 9.500 millones de dólares a los afectados de la Amazonía ecuatoriana por la contaminación que dejó la Texaco mientras superó en nuestro país. Restrepo también da a conocer que otras personas del Wilson Center tienen relación directa con Chevron. Estamos hablando de Ronda Saigoki, que es vicepresidenta de Gobierno y Políticas Públicas, Relaciones Públicas de Chevron. José Luis Quinteros, Ecuador TV.